A esos que tienen proyectos inaplazables. Por aquellos que están realmente comprometidos. Los que no se rinden en el primer intento. Los que saben qué es trabajar en equipo. A los que tienen iniciativa. Los que piensan en los otros sin esperar nada a cambio. Por los que creen que todo puede ser mejor en nuestro país. Bancolombia. El Banco de Colombia.